En la mandolina es conocido Lima En la primera guitarra Braulio Chaua Segunda guitarra Walter Alves Y aquí está bien creída Rosemary Fauca Sonahida, sonahida, sonahida Hay con la tarde, huay na patapi Hay que ayuas mangi Hay con la tarde, vas a chingapi Hay que ayuas mangi Tomare sata, hay que ayuas mangi Tomare sata, huay na patapi Hay que ayuas mangi Hay niya, hay niya, hay niya, hay niya Y ya ¡Llama Javier Salazar, te busca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!